Muy buena tarde, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy miércoles 11 de octubre del año 2023. Estamos en la vigesimoseptima semana del tiempo ordinario y la tercera semana del salterio. Iniciemos entonces este rezo de vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Le enflora y verdea. Todo mi corazón, ascua de hombre, inútil sin tu amor, sin ti vacío, en la noche te busca. Le siento que te busca, como un ciego que extiende al caminar las manos, llenas de anchura y de alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 125. Dios, alegría y esperanza nuestra. Antífona. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Salmo 126. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Antífona. Que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Su salario, el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad. Colosenses 1, 12 al 20 Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Lectura breve de la Carta a los Efesios Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. No arrebates mi alma con los pecadores, y ten misericordia de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Cántico evangélico Antífona El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Preces. Invoquemos a Dios, que envió a su Hijo como Salvador, y modelo supremo de su pueblo, diciendo Que tu pueblo te alabe, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido como primicias para la salvación. Haz que sepamos corresponder, y así hagamos nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Haz que todos los que confiesan tu santo nombre sean concordes en la verdad y vivan unidos por la caridad. Creador del Universo, cuyo Hijo, al venir a este mundo, quiso trabajar con sus propias manos, acuérdate de los trabajadores que ganan el pan con el sudor de su frente. Acuérdate también de todos los que viven entregados al servicio de los demás. Que no se dejen vencer por el desánimo ante la incomprensión de los hombres. Ten piedad de nuestros hermanos difuntos y líbralos del poder del maligno. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Amén. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre común, repitiendo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Llegué a tus oídos, Señor, la voz suplicante de tu iglesia, a fin de que, conseguido el perdón de nuestros pecados, con tu ayuda, podamos dedicarnos a tu servicio y con tu protección vivamos confiados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor. El Señor Jesucristo de los Santos 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 de los Gracias por ver el video.